Alguna memoria, uno. Bella que me anuncias una extraordinaria complicación, tantos crímenes olvidados reaparecen por ti. Llega el tiempo de la proeza infatigable frente a tus ojos sin sueño que ningún diamante puede cerrar. Ella se expone a las angustias del siglo, Usinas de la realidad. Más explícita se quiere, menos se la conoce. El sueño de los asesinos y de los poetas es que llegue a tener un rostro. Para llegar aquí, ella debe atravesar una región de fotógrafos exacerbados por su asombrosa presencia. A pesar de su aplicación, estos espectadores sólo se quedarán con las pruebas de Lebles de su distancia de la verdad. Es que para retenerla hubiera sido preciso transformarse en ella, ser ella y no su descripción más o menos feliz. Yo me lo repito siempre después de mis tentativas inútiles. Ella mantiene la frescura, la diligencia feliz de la vida por cuya justificación nos dejamos tentar llenos de tristeza y de habilidad vergonzosa. Invita a los hombres, a quienes sabe posibles, no por el memorial de sus servicios, sino por la suma de su condición, a un juego de alta conciencia y de contumacia en el extremo de los enigmas. Ha conseguido así formar una tribu dispersa por el mundo cuyos miembros se ignoran mutuamente y sin embargo reparan en común los hilos rotos de una gran red de belleza. La jurisprudencia acumulada por las heridas, la imagen del mundo construida con la memoria de una continua decepción, la torpeza de la saciedad en el epílogo, todas las apariencias de la consumación se borran y se anulan en el esplendor de ese deseo que arrastra consigo el asombro, el origen y la felicidad del universo y que ella continuamente se complace en inspirar. Ella tampoco está exenta de las cargas fiscales, de las confusiones en la red telefónica, de las representaciones ilícitas, pero se aviene sin espanto a ocupar con nosotros un lugar desfavorable en el mundo, a decir verdad sólo emplea su tiempo en maravillarse. El siglo ha mejorado con su presencia. En ella la oscuridad se transforma en largo regocijo del ladrón solitario. Las señales que no comprende no estaban dirigidas a nosotros. Viene de ausencias maravillosas, de seres que la amaron a través a través de otros seres cuyo destino era cambiarse en ella con tanta lentitud que la eternidad les maldice. La eternidad maldice su lentitud, no su destino. Ella no comprende el oráculo. No se lleva bien con aquellos en quienes el espíritu ha entrado para vociferar. El lenguaje del Dios resuena miserablemente puro en esas cabezas. No comprende una sola palabra que no haya atravesado el sufrimiento lúcido de un hombre que no conserve señales de esa lucha. Ella ignora también qué hacen los que se torturan a sí mismos para que los otros los vean cuando había que ir más lejos con los otros más lejos todavía en el dolor. Esos inútiles inventores de martirio de palidez de revelación a su vez la odian misteriosamente. Ella no sabría entretener con apariciones espectaculares nuestros ojos ávidos de exageración. Prefiere permanecer en los resquicios de una realidad que se proclama habitable y obligatoria. Como las larvas de la luciérnaga, la tiniebla la abruma, pero le es imprescindible. Hasta que el labrador la descubra por último en su terreno magnífico, seguirá siendo la víctima paciente de nuestras herramientas equivocadas. a su lado contemplar el abismo resulta una excelente diversión. En su ausencia comienzo de la angustia para el observador sensible. Ella sieda el verano y luego todo es azul alrededor de sus ojos invisibles. como la cigarra sólo puede vivir en medio del incendio que suscita. ¡Ah! Pequeño milagro, vida enorme, enorme vida en una nada enorme. Así como el placer es su reino, ella no puede detenerse en esas gradas fáciles donde el olvido nos ofrece sus pactos sospechosos. Si sufre es para morir. Por ella entramos en el mundo pero también por ella nos es cada vez más fácil excluirnos de él. El enigma del bello vivir. No obstante la distancia y el diluvio y las dificultades insalvables y el honor y la maldición, ella se permite la aventura de vivir con nosotros. Sabe que el abismo terminará por recuperar algún día su confianza en el hombre. Tantas memorias excelentes la bruman con el sonido negro de un mal que ya no existe. La indiferencia de los pantanos es la forma que adopta para ella la soledad. esos lugares impuros bajo un sol retraído a los que tiene una misteriosa necesidad de volver la rechazan siempre con la misma cortesía. Presenciar ese leve combate de la curiosidad contra un infierno que se rehúsa es un espectáculo alucinante. Ella me dispensa a veces esos momentos de terror. El mundo monstruo se transforma de pronto en el mundo doncella. La escritura desesperada en escritura maravillada. Estos cambios la hechizan. hierba siempre feliz al pie de los volcanes o en las llanuras sabias donde jura contra su vida el azote de Dios ella descansa en la parte germinal de la conciencia. A través de ella se vuelven visibles las heridas del viento el viento libre que sangra y que la adora. En las gradas de su palacio impenetrable un juglar se detiene un asesino discurre. Una mirada furtiva podía sorprenderla en una indescriptible actitud de evidencia. Para los seres sensibles al nuevo acontecimiento la era del escándalo comenzaba. La era de la angustia tocaba su fin. Ella desconfía de esos lugares donde el hombre aparece precedido por aclaraciones y citas que le vuelven improbable. Esos recintos de la seguridad pública frecuentados por la presión arterial. En la cueva del alquimista ella calla como investida de una miseria admirable que fuera al mismo tiempo su rostro y su secreto. Mantiene exquisitas relaciones con la lujuria exhumada ante ella. La lluvia de cenizas le produce placer. A través de ella los relámpagos dudan. Hay tiempo para las amistades más sorprendentes. Sus ojos son respetados por la nada favorecidos por la prisión pero ella aparenta ignorar el sufrimiento que la sostiene. Su enemistad con los amos proviene de que habla de aquello que realmente le ocurre y no de aquello que de acuerdo con lo dispuesto le debiera ocurrir. En el patio de su silencio único y feliz se yergue el bello árbol de los destituidos los errores en las tablas del bien y del mal se cargan en su cuenta ella dibuja un rostro sobre un rostro sin fin vive para inventar la razón de su ausencia en épocas de opresión ella trabaja en la rebelión en las épocas de la gloria del hombre en el servicio de la libertad subterránea y lo que la vida quiere del poema ella lo hace porque construyes en la estación de las lluvias tus estelas de arcilla oh poeta elegible omnipresente y solitario tus manos trabajan en el olvido porque tu dios te prefiere allí esta escritura sería imposible si no hubiese de por medio entre ella y yo entre ella sustancia vital de mi vida y yo vida posible en su verdad si no hubiese sido entre nosotros este muro de horror que parte en dos el universo y a cuyo otra vez buscamos la rendija de nuestra mutua presencia escribo para encontrarla recorro la infinita piedra a veces con asombrosa velocidad a veces con inaudita paciencia tallando aplicándome no consiguiendo al fin sino esa destreza que de nada me sirve y que tan curiosa o vituperable resulta a espectadores ajenos a la verdadera razón de mis movimientos en cuanto a ella sé que también procura ayudarme presiento su calor el canto de su espera apasionada que trato como puedo de repetir de este lado y un solo sonido juntos sería el poema y un solo sonido juntos sería la muerte como evadirme de ese designio que me lleva a la mutación y al desastre arrojándome de un estado de gracia a una suciabilidad absurdos canales de malestar y de indolencia donde los miasmas se rehacen yo sé que esta criatura es atrapada allí por profesionales de la conciliación quienes con falsos juramentos la llevan hacia la trampa de la confusión de las lenguas las cesantías de la comunicación mis cotidianas demoras con el constante movimiento de la exégesis cósmica me retienen sobre una tierra de saldos y suplicios a lo que no puedo acostumbrarme atento demasiado a menudo contra la emoción que debe conducirme consagro lecturas excesivas a viejas nóminas de objetos ideales e imagino encontrar indicios de redención allí donde ella está excluida por antonomasia en estos trabajos ella me encuentra triste ella inicia en mi ausencia su viaje apasionado su viaje que enriquece el misterio y dota de precedentes a la eternidad corre hacia mí en busca de su confirmación yo que seré otra vez esa playa desierta que devuelve y olvida soy tuya pero tú no existes ante la tristeza de esta alondra fue preciso inventar la noche y tú pez volador ¿cómo escaparás para siempre de este mar de neurosis y de amistades inútiles? en tu cabeza una máquina implacable pone en peligro la vida de esa criatura cuya verdadera relación contigo pretende formular ¿por qué sospechas que su desaparición ocurrirá con ello? ¿por qué defiendes ese lugar recóndito de tu inocencia o enamorado? si accedo si accedo a su supresión tendré cabeza en blanco que habitarte de nuevo fiesta asesinada fiesta asesinada a menudo tropiezas con este rumor es es este el límite del mundo afilado hasta la extrema opción donde mi oficio termina y tu perfume se presiente nos deteníamos para disputarnos esas extrañas piedras con que tropezábamos a cada momento cada vez eran menos numerosas a medida que nos acercábamos a ti presencia jamás compensada insólita como es que duras ante mis ojos como es que vives en mi país te esfuerzas por mantener la unidad de tu cuerpo por estar aquí pero tus amistades son enojosas para la eternidad que te reclama y por esa restricción a la niñez celestial que cuestiona tu sexo vives intensamente bajo el peligro constante de ascensión y de metamorfosis ojos maravillosos que a veces te recuerdan y que a veces te olvidan en el destello de nuestra separazón azul velocísimo yo te saludo mi alma mi extranjera alba donde pululan los monstruos alba siempre dispuesta a transformarte en poema alba invisible siempre perdida entre tinieblas y los hierros del mundo sabes que donde la belleza culmina ella y la angustia se confunden el rayo negro nos desnuda sobre una realidad que vacila entre el éxtasis y el espanto la vida recuperada y la inexplicable ausencia mientras tú me abrazas desesperadamente sabiéndome víctima una vez más de la disonancia metafísica nada te defiende de la noche perfecta bien sé que te asfixias en la felicidad dispuesta por los propietarios de tu presencia en el mundo bien sé que sufres a menudo grandes dolores extranjeros prohibidos por la ley exiliados los dos juntos bajo un cielo magnífico creemos por un instante oh poema haber hallado tu país te invento para hablarte me inventas para verte tantos enigmas consienten a tu presencia desconfía de esta especie de sueño que anula las dificultades de la vigilia en beneficio de un país hipotético en cuyas aduanas la parte más fértil del hombre queda a merced de la exacción pero esa tiniebla ávida de nuestras fuerzas no debe ser confundida con aquella otra donde se origina el signo que renueva el alba y hace comparecer a los monstruos pasa la breve infiérnada incluso en la ley de su reino pasa y se ilumina presencia que parecieras desmentirme cuando la tristeza del mundo ya iba a negarte que culminas y desapareces entre mis brazos de relámpago el amor y el viento lo demás pasará a cada movimiento una nueva piedra aumenta su muralla del equívoco que te circunda es preciso derribar algo de tiempo en tiempo a pesar de las objeciones de los cronistas del rey vivo en la hierba de tu desprendimiento soy el cazador furtivo a quien la noche ha transformado en sentinela exhausto continuidad insaciable fidelidad lejana amante los monstruos que te amaban resplandecían antes de morir miserables miserables del mundo de quienes está hecho el rayo de tu presencia es parecida a ese fuego que un caminante solitario enciende en el umbral de la noche y donde se reúne para no morir toda la claridad de la tierra ebrio estoy de ese universo que compromete su destino por acordarse con tu mirada por ser tu cómplice alma de todo lo que me subleva tú eres mi fuego constante y mi primera ceniza hay en mi vida una especie de nada que solo existe por ella hay en mi vida un pozo de vida tú no lo ignoras tú me abrazas me abrazas para que no olvide el tiempo en que nada sabía de ti ¿qué harás en este desierto donde hasta las piedras se fuman sino quedarte compartiendo tú criatura que no eres de aquí pero que nos quieres aquí pobres inmensos dementes obstinados ¿cómo es difícil para ti retener en el viento esa pasión del viento que te crea pero la noche donde reinas y desapareces jamás será vencida oh amenazada ¿seremos también nosotros al morir los contrarios de la poesía? ¿por qué? si jamás les has interrumpido si ellos son más fuertes que tú más numerosos y más firmes todo un ejército de profesionales te odia cuando apareces entre ellos por un error por un descuido los directores se turban los mitomaníacos exhalan largas memorias los parásitos de las escrituras evidencian síntomas de sofogación ¿por qué? no soy yo que me inclino por ellos que me confundo con ellos para verte nuestros gestos son ambiguos y te odiamos te odiamos porque tú nos alulas los discursos nos echas a perder nuestras más hábiles combinaciones y tus ojos nos revelan que todavía a pesar de nuestro poder y de nuestra destreza y de nuestros antepasados no hemos comenzado a existir para ti tu canto continúa hasta que el universo se rompe en un hiato espantoso comienzo de la nada allí la memoria me ofrece sus servicios ocurre que la necesidad de decidir llega a alcanzar niveles alarmantes la disgregación el poema la fatiga la duda y los insistentes memoriales sobre táctica física de conservación de la conciencia inhiben a menudo el itinerario del castador feliz ¿dónde estoy ahora? el pataleo de la ciudad entera la náusea de la organización la imposibilidad de personalizar en el prójimo la culpa de esta vergonzosa contrariedad que nos anula dotándonos de mortíferas similitudes de equivalencias que vuelven indiferente al rayo esta endemia en fin desde donde donde me es preciso atraer a la maravillosa criatura con un interminable despliegue de trabajosas señales a veces falsas a veces excesivas a veces miserables esta endemia es oh cielos mi país y ella ¿qué hace aquí? viene a iniciar la sucesión de acontecimientos admirables pero la sucesión de acontecimientos admirables no es resistida por los sismógrafos en las retinas indiferentes la claridad se enfría el iris de la claridad desaparece víctima de un fenómeno de distorsión las manos que escriben en papeles ajenos se desentienden de su presencia son sus enemigas más crueles en la mesa que ella amaba a la hora de la identidad reina ahora una absurda caligrafía su ausencia infunde una temible atracción a los achitielagos deshabitados en el aferio las probabilidades de muerte son extremas la soledad se individualiza el dolor entra en juegos arácnidos se vuelve miserable es en ese infierno donde cada árbol se distingue por su nombre donde se encuentran los más completos archivos donde es posible seguir con atención los movimientos de la única criatura que no obedece la orden esa filaria que se divide cuando parecía que sólo de ella se podía hablar de ella y de mí oh vergüenza de los oficios sagrados ¿cómo podré amor mío volver a la noción de tu cintura a la simplicidad de tu lom de tu lumbre ¿cómo podré amor mío volver a la noción de tu cintura a la simplicidad de tu nombre a tu belleza la claridad disminuye tu cuerpo se borra la claridad víctima de mi dimisión se hunde con el tesoro de tus movimientos como resarcirte de mi retorno a la condición enumerativa al círculo de la ingratitud al estado general nosotros dos habíamos hecho de la imprudencia nuestro medio de comunicación una incomparable vicisitud nos unía fuego y nieve se complacían en exasperarnos caíamos juntos en el abismo de nuestra semejanza cuando el fuego cesó la nieve se deshizo y yo no pude retenerte no había salido de aquí de otros depende ahora la autorización pero tú sin nombre en el frío de esos espacios ¿qué esperas sino mi muerte? ¿qué esperas todavía oh solitaria? veo otra vez tu rostro en el centro de una prodigiosa tormenta tu rostro desconocida en medio de la ausencia que te devora más cerca que nunca del mío el persistente abismo te separa de aquellos que eran al alcance de tu mirada el presagio de una infinita celebración pero ¿quién sabe que guardan todavía de inmenso estas apariencias de la fatalidad? Pequeña gloria errante entre las ramas de la noche ¿qué nueva forma buscas para que yo te vea? ¿cómo retenerte a ti tan difícil de atar tan rápida y cambiante tan difícil de sujetar a nuestra armonía a nuestros rectos usos a nuestras sanas costumbres yo como tantos ignoraba que aquí donde cada uno se esconde bajo tierra no había otro destino para nadie sino aquel por el que tú lejos de nosotros te dejabas llevar increíble criatura he sido fiel a tus contradicciones hasta la punta de la aguja que penetraba en el corazón del pájaro triste para matar a la serpiente déjame cavar en mí la maldición y que nos hundamos en este tema tú no deseabas otro destino para mí y yo no quería sino tenerte por entero los hombres nada se han llevado nada de lo que puede todavía inflamarte yo me salía del mundo y tú de nuevo me creabas tal era nuestro juego nuestra danza nupcial ausentes pasábamos juntos por aquí yo conocía tu rumor en mi alma y en mi alma eras libre de hacer cuanto quisieras yo conocí el rumor de tu presencia y te llevaba en mi alma como el mar como el viento hubieran querido llevarte yo cambiaba tu cuerpo por el mío yo era la eternidad al azar te encontraba una y otra vez y el mundo era demasiado grande como para detenerte o como para que nuestros destinos se contradijeran y tú tan parecida al aire de pronto eras tan libre como yo y nos cambiábamos sin saberlo sin nombrarnos sin descubrirnos la razón de nuestra indolencia pero esta sombra no durará no durará que podría mostrarte allí donde ya no quería seguirme escaleras abajo fuera del reino de tu validez ¿qué podría mostrarte allí donde ya no querías seguirme escaleras abajo fuera del reino de tu validez no había más que cenizas en el fondo de esas arcas enormes distorsión infinita y conocimiento crispado angustia y belleza en mí te reconocían de pronto tras el vidrio del tiempo pasa tu imagen sobria lenta y considerable más real que la noche ya no reconozco como causa de mi angustia sino la necesidad de volver a crearte de hacerme de ti ausente la confusión en mis escrituras el fénix en mi cabeza te busco en mi delirio glacial en mi falsa en mi falsa detención en mis esfuerzos inútiles en mí se complacía el verano ayer cuando tu rostro era el mío trato trato de hablar de nuevo ese viejo lenguaje de poesía con el cual solíamos explicarnos nuestro amor libre por tu presencia oculta detrás de los signos de tu presencia libre por tu amor jamás abarcado para vivir yo tengo que romper esta niebla verbal que me oculta tu nombre busco la libertad de tu rostro de hoy en suma mi moral consiste en una serie de movimientos cuyo fin no es otro que hacerte un lugar para que puedas vivir en silencio en medio de la confusión donde tu presencia es un desafío y tu belleza una injuria y tú más cierta que el mañana que no puedo mirar más cierta que la oscuridad por donde vamos haz que pueda iluminar levemente el rostro de la tierra comenzando por ti que estás al lado mío que estabas al lado mío desde que comenzó todo esto y este es el mediodía en que llega a su fin la parálisis infernal causa causa de la abrumadura tristeza que me consumía la nieve se funde el horizonte se mueve la música recomienza y tú solitaria tú volverás ahora a convertir en bodas los exilios nocturnos esta belleza injuriada esta belleza fuera de la ley lejos de las casas de contratación lejos de la poesía de sus feroces propietarios esta belleza odiada por los justos esta belleza simple entre nosotros en el reverso de las grandes páginas ella quería quería oasis infinitos vernos vivir así y estas son las primeras exprivaciones de tu silencio